La diferencia entre sed y aparentar. Absuelto Javier Figueroa en Austria, ex subdirector de investigación de Policía Nacional Civil, era juzgado por ejecuciones extrajudiciales de Reos en la toma de Pavón en el año 2006. Acusados de explotación laboral y trata de personas en diversos allanamientos, se realizan cuatro capturas y la liberación de menores de edad procedentes en su mayoría del departamento del Quiché. Refugio de la Niñez apelará a resolución y manera de actuar de juzgadora y de fiscales del Ministerio Público luego de conceder procedimiento abreviado en caso contrabanda sindicada de trata de personas. Los lobos serán los encargados de combatir el sicariato en moto y evitar la delincuencia en el país. Ministerio Público solicita pena de cárcel entre 68 y 70 años para acusados de intento de robo de camión blindado, hecho que ocurrió hace un año. Y en noticias internacionales continúan trabajos de desarme de armas químicas en Siria. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión para este jueves 10 de octubre de 2013, un día después de la gran celebración del MACDía Feliz por los Niños. Y de antemano agradecemos toda su colaboración y al haber ayudado a esta posibilidad de llegar a esta tan anhelada meta. Ahora nosotros retomamos las noticias y lo hacemos ya de carácter nacional en un enlace en directo que hacemos con Suseli Contreras, que nos reporta sobre diversos allanamientos que se realizaron en diversos sectores de la capital. También en San Miguel Petapa se realizaron capturas de implicados en explotación laboral y trata de personas. Así es, William. Queremos informarles que luego de una investigación que duró tres meses por la Fiscalía contra la trata de personas, hoy se logró la detención de cuatro personas señaladas de explotación laboral. En esta vivienda residían las mujeres originarias del Quiché, hoy fueron rescatadas 37 menores. Según las investigaciones, los ahora capturados tenían varios negocios de tortillerías y las ponían a trabajar de 6 a 11 de la noche, con sueldos menores de 600 quetzales. Ellos fueron detenidos por el delito de trata de personas, que fue la orden que se giró, ¿verdad? En virtud de que ellas trabajaban horarios extensivos, bajo condiciones infrahumanas, ¿verdad? Y condiciones contrarias a las condiciones de trabajo. Las menores van a ser puestas a disposición de la Procuraduría General de la Nación, quien se hizo presente al lugar y se ponen a disposición del juzgado de turno, para que se le brinden las medidas de protección respectivas y sean albergadas. Los allanamientos también se efectuaron en San Cristóbal, zona 8 de Misco, ya que las menores eran distribuidas a distintos puntos y de su salario les descontaban el transporte. Pongan a Guatemala en Paz, Uceli Contreras y María José Sánchez. En la audiencia de apertura a juicio contra 12 acusados por estar vinculados a una red de trata que prostituía a menores de edad, dos quedaron libres a cambio de pagar 5 quetzales diarios. Conozca los detalles a continuación de esta audiencia. En la audiencia que definiría si 12 procesados debían enfrentar juicio por la prostitución de 6 jóvenes, una sorpresiva petición hizo que dos de los acusados saltaran su responsabilidad penal. La defensa de Carlos Castillo Ciani, acusado de pagar por tener relaciones sexuales con menores de edad, solicitó el procedimiento abreviado, petición con la que estuvo de acuerdo el Ministerio Público, y que facilitó una sentencia. Se ha violentado en este caso la intimidad sexual en la que usted es autor del delito de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, cuanto a la pena que se ha solicitado de 5 años de prisión. La jueza impuso una multa de 5 quetzales diarios, que debe pagar a cambio de su libertad, es decir, un total de 9.125 quetzales por tener intimidad con una menor. El segundo en realizar la misma petición fue Jorge Salazar, también acusado por actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Acepto los hechos y definitivamente no he sido coaccionado por nadie para que los acepte. La Fiscalía argumentó contra ocho procesados su responsabilidad en la prostitución de las menores, por lo que solicitó que fueran enviados a juicio. Dicha petición fue aceptada por la jueza. Para el próximo viernes quedó programada la audiencia de apertura a juicio contra José Marroquín y César Barrientos Aguirre, hijo del presidente de la Cámara Penal, debido a que la Fiscalía les pretende imputar el delito de violación por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Y al respecto de este caso, el refugio de la niñez como quedante adhesivo, en este caso de trata, indicó que apelarán, aunque la actitud desmotivante del Ministerio Público ya los pone en desventaja. El director del refugio de la niñez lamentó que la solicitud de los sindicados apela al derecho de igualdad de condiciones y ve la actitud del Ministerio Público como desfavorable y cuestionable en esta segunda fase del debate. Es el hecho de que este proceso se siga ventilando a puerta cerrada, que fuimos sorprendidos cuando inician estas audiencias de parte del Ministerio Público, porque a pesar de que hemos tratado de colaborar de la mejor manera con el Ministerio Público, hemos sido sorprendidos con este tipo de solicitudes que no han sido consensuadas o consultadas con anterioridad para ver por lo menos el punto de vista de nosotros como creyentes adhesivos. Lo que más le consterna es el sentir de las víctimas y que el sistema de justicia del país pareciera estar a favor de los victimarios. Que la sociedad en general, que el sistema les ha fallado, hay mucho desencanto en cuanto a presentar denuncias, hay mucha frustración en cuanto al sistema y lamentablemente este tipo de efectos que se causan a las víctimas no se puede superar. Finalmente Dubón lamentó que el mensaje que se da a la sociedad es que en el país se puede comprar y vender niñas sin que pase nada y mencionó que en casos de trata existe un 96% de impunidad por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y María José Sánchez. Recuerde que está en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Por ahora hacemos la primera pausa comercial y cuando regresemos le daremos información importante tanto de carácter nacional como internacional. Volvemos en breve. ¡Gracias!